Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar. En esta ocasión vamos a hacer un tarot interactivo y básicamente lo que vamos a hacer es enfocarlo más en algo que a ustedes les gusta mucho, que es el tema del amor. Entonces, antes de iniciar, me gustaría pedirles que se suscriban, que comenten, que compartan y también que activen la campanita de notificaciones, ¿ok? Si les gusta y les resuena este video o este mensaje, pues por ahí pónganlo en los comentarios y si no es de su agrado, simple y sencillamente no se enganchen y continúen su camino. Entonces, vamos a hacer esta lectura enfocada más en el amor y para eso voy a utilizar tres diferentes mazos de cartas. Los voy a más o menos como que a complementar la lectura con estos tres y tengo tres opciones, ¿ok? Y se las voy a mostrar. La primera opción es esta que está bien hermosísima. Se la compré a una persona en la pulga y es una catarinita que ella hizo. Ahí, discúlpenme, mis uñas medio despostilladas, pero bueno. Es una catarinita. Miren qué cosa tan más hermosa. Entonces, es la opción número uno. Como opción número dos, tengo la campanita. Y como tercera opción, tengo este caracol que también está lindo, ¿ok? Esa es la tercera opción. Entonces, vean cuál les resuena más, con cuál se conectan más, cuál les llama más la atención. Y entonces, voy a hacer la lectura una vez que ya hayan elegido, ¿ok? Bueno, entonces, supongo que ya eligieron. Vamos a iniciar con aquellos que eligieron la catarina. Mientras voy a quitar estos por acá para no confundirnos. Y vamos a poner la catarinita por aquí. Catarina Ladybug. Y no sé cómo les dicen a ustedes a estos animalitos, estos insectos que están hermosos. Entonces, vamos a comenzar. Y como les digo, vamos a enfocar la lectura, sobre todo, más en la parte del amor. De lo que viene en los próximos 30 días, más o menos, ¿ok? 30 días que te espera, que es lo que el tarot tiene que darte como mensaje en el amor. Bueno, entonces, por aquí dice que es importante principalmente no hacer, como dicen, una tormenta en un vaso de agua. O no hundirte de alguna manera entre una u otra cosa. Siempre tratar de ver el lado positivo, el lado bueno, el lado negativo de todas las cosas. El positivo y el negativo, ¿no? O sea, tratar de mantenernos en balance. Que no sea así como que trágico todo en la vida. Pero tampoco vivir flotando y creer que todo es de color de rosa. O sea, que tratar de vivir en ese balance. Siempre encontrar, de alguna u otra manera, la unificación en todo lo que nos pasa como tal. En las relaciones que hemos tenido, en la relación que tenemos actualmente. Siempre encontrar ese balance, ¿verdad? Tratar. Eso es muy importante porque no se puede vivir en el victimismo todo el tiempo. Peleando todo el tiempo. Pero también hay que ser conscientes que una relación no es siempre todo color de rosa. ¿Ok? Eso es muy importante para estos próximos días que tengas en cuenta eso. También por aquí dice que habrá algunas posibilidades que se van a presentar para ti. Sobre todo en cuanto a crecimiento como ser individual que eres, ¿verdad? Más allá que complementarte con otra persona o unificarte a otra persona. Es un crecimiento más en lo que viene siendo tu misión de vida. Tu plan de álmico. Tu objetivo aquí en la tierra. Es como un crecimiento más profundo en ti. Y eso evidentemente te va a llevar sí o sí o a sintonizar con personas acorde a tu misma frecuencia. O llevar una relación si es que ya tienes pareja actualmente de una manera muchísimo más estable y en armonía. ¿Ok? Bueno, otra mensaje importante por aquí. Dice que es importante. Bueno, básicamente. Ay, perdón por repetir. Pero es importante literalmente encontrar tu fuerza. No encontrarla. Más bien rescatarla. Retomar tu fuerza mental. Tu fuerza interna. El no querer de alguna u otra manera dominar las cosas. O como lo mencioné al principio, hundirte en un vaso de agua. Y retomar tu fuerza. Recordar que siempre la fuerza, a través de la fuerza, de la inteligencia. Y cuando hablo de fuerza, me refiero a la fuerza mental, a esa creatividad, a esa poder de alguna manera que tenemos de decidir. Ese libre albedrío, esa intuición, esa habilidad de poder discernir las cosas. Y utilizar, por qué no, la experiencia que ya has tenido en la vida. ¿Verdad? Los errores que de alguna manera has cometido. O los fracasos. O como le quieras ver. Para en este momento de tu vida, no cometerlos de nuevo. ¿Verdad? Entonces es importante de alguna manera recuperar esa fuerza interior. Pero no para dominar. No para someter. Sino para actuar con inteligencia. Con prudencia. Y sobre todo con mucha templanza. ¿No? Con fuerza. Y bueno, pues de alguna u otra manera es importante eso. ¿Verdad? Utilizar la inteligencia. Y no permitir que las emociones o las malas. Más bien las emociones te terminen dominando a ti. ¿No? Este, no hacerle tanto caso en esos próximos días al diablito. Sino un poquito más al otro. Al otro. Entonces, este, básicamente es eso. ¿No? Viene una apertura de caminos para ti. Un crecimiento. Una alineación. Pero en esa alineación es importante cómo tú lo tomas. Cómo tú utilizas esos caminos. Esas habilidades. Esas oportunidades. ¿No? Si vas a caer en el victimismo, en el sometimiento, en la fuerza. Tiene que ser así. O aceptar ciertas cosas. ¿Verdad? Y continuar en crecimiento. Entonces, bueno, es importante no hundirse en un vaso de agua en estos próximos 30 días. Esa es más o menos como la recomendación. Buscar siempre la unificación. Ya sea con tu pareja o contigo mismo o contigo misma. Estar pendiente y receptiva para esas oportunidades que van a llegar a tu vida. Y siempre acudir a tu inteligencia y no a tu fuerza o a tus emociones más irracionales. ¿Verdad? Eso es muy importante. Ahora vamos a ver qué otra recomendación tienen las cartas para ti. Y voy a utilizar este oráculo sacando igual tres cartas. Bueno, voy a sacar acá tres cartas. Entonces, ¿qué más dice por acá? Bueno, por aquí dice que podría presentarse o podrías estar ahí cerquita, ahí con un hombre, pues, de alguna u otra forma exitoso, ¿no? No necesariamente tiene que ser un hombre millonario, pero sí que busca siempre el avance, busca el vivir bien, busca el cómo generar dinero, el cómo invertir su dinero. Un hombre que de alguna u otra forma podría estar cerca de ti con una disposición o con una energía que de pronto te podría contagiar, ¿no? Bueno, vamos a ver. También dice que habrá algún mensaje inesperado en estos próximos días. Puede ser que, ¿por qué no? Venga de esta persona, ¿verdad? Que aparece por ahí de pronto con mucha estabilidad, sobre todo en la parte más económica para traerte un mensaje, un mensaje definitivamente que trae algo bueno para ti, ¿ok? Creo que por ahí podría venir esa parte de las oportunidades que hablé hace un momento y dice por aquí que definitivamente viene a traerte algo para mantenerte ocupada, ¿no? No necesariamente como tal trabajando, puede ser porque no viene a traerte de alguna u otra forma alguna proposición o simple y sencillamente ayudarte de alguna forma para que tú puedas tener como cierto impulso, cierta ocupación que te lleve eventualmente a tener esa fuerza y esa estabilidad como ser individual, ¿verdad? Sin tener que depender de nadie más. Entonces, por ahí aparecerá este hombre que viene de alguna u otra forma a cambiar algunos aspectos de tu vida de forma positiva, trayéndote un mensaje que te ayudará a ti avanzar o a evolucionar en algunos ámbitos de tu vida. Y bueno, pues voy a cerrar con un oráculo del amor para ver cuál es el mensaje que tienen para ti tus guías espirituales a través de este oráculo. Y pues vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ti, ¿ok? Entonces vamos a sacar una carta y por aquí nos hablan de pronto, dice desconectarte un poco del mundo, retirarte, aislarte para retomar tu vida, tus pensamientos, tus planes, tu relación. Si es que ya estás en relación, o sea, con alguien más, pues ya tienes una pareja. Casi no la tienes, es momento de desconectarte un poco del mundo y replantear lo que viene, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el mensaje para ti y espero que te haya gustado, que te resuene. Y si no es así, pues simple y sencillamente no te vayas a enganchar con esto. Ahora vamos a continuar con aquellos que eligieron la campanita, ¿ok? Esta va a ser la opción número 2. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en los próximos 30 días, enfocando mucho más la lectura en la parte del amor, en la parte emocional. Pero bueno, si surge cualquier otro mensaje por ahí, pues tenemos que decirlo. Vamos a ver en la opción número 2, que fue la campanita, cuál es ese mensaje que las cartas traen para ti. Entonces, vamos a ver. Y vamos a cerrar con cuatro cartas. Entonces, bueno, es primero momento, dice por acá, de contemplar lo que has logrado, contemplar lo que ya tienes en cuanto a emociones, satisfacciones, cosas que tú has logrado. Tratar de no sentirte tan desagusto, creo que así es la palabra, con lo que de pronto no tienes, sino más conforme y más agradecida o agradecido con lo que has logrado, con lo que ya tienes. Eso va a abrirte una puerta a que lleguen más cosas y a que tú te sintonices con personas especiales. Entonces, el agradecimiento es un portal tan mágico, tan intenso, que muchas personas de pronto no le dan básicamente la importancia que es y se olvidan de agradecer y solito se cierran los caminos. Entonces, hay que tratar de trabajar un poquito más estos próximos 30 días precisamente en ese agradecimiento. Eso va a encender sobre todo tu chakra corazón y ayudarte a sintonizar con personas más acorde a una vibración de agradecimiento, que es una vibración elevada. Entonces, dice por acá también que es momento de que te animes, que tomes el control de tu vida, que te empoderes y que lleves los planes, las metas, lo que quieres conseguir a la acción. Es momento de levantarse y ir en busca de eso que tú quieres, de eso que tú anhelas en cuestiones sentimentales, pero también en cuestiones laborales, o sea, como tal en tu vida. Ok, eres una persona fuerte, intensa, con muchísima, un corazón muy grande, con mucha fuerza en el corazón. A mí me escuché como canción de Alejandro Sanz, pero con mucha fuerza en el corazón. Entonces, ¿por qué no utilizar todo ese poder verdad abriendo este portal inmenso y este portal mágico que está dentro de ti en lugar de cerrarlo por simple y sencillamente perder el enfoque o añorar algo que ya no es, que ya no está? ¿Qué quiere decir eso? Que dejemos de ver, deja de ver un poco el pasado, deja de esperar por esa persona, deja de, de alguna u otra manera, poner tu energía en algo o en alguien que de pronto en este momento no está acorde a tu ritmo de vida, ¿verdad? Es momento de encender ese plexo solar, agradecer por lo que se ha logrado, de pronto dejar un poco ir lo que no se está dando en este momento y en cuanto empieces a abrir ese corazón y a sintonizar con estas frecuencias elevadas van a llegar personas a tu vida que tú ni siquiera te imaginas de alguna u otra forma que pueden llegar. Entonces, es momento de ponerle más atención a tu corazón como tal, ¿verdad? A tus sentimientos, a tus emociones, a ti como ser, como individuo, sin nadie más, sin esperar que alguien venga a sanar cosas, sin esperar a que alguien te traiga la felicidad, ese está dentro de ti y de hecho te rodea, solamente falta poner mucha atención a lo que está alrededor y abrir tu corazón tanto para dar como para recibir, muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a complementar un poco más la lectura con el oráculo este que me agrada mucho, por aquí salió la primera carta que literalmente es justo lo que acabo de decir, vamos a sacar dos más y luego el mensaje de tus guías espirituales, ¿ok? Un nuevo camino, un comienzo, un nuevo sendero, un nuevo, una nueva aventura, ¿no? Las cartas te aparecieron, la primera, un nuevo sendero, un nuevo camino, una nueva historia, llena de alguna u otra manera de magia, eres una persona bien emocional, con un corazón fuerte, intenso, entonces, ¿por qué no hacer ese camino mágico si tienes ese poder de hacerlo? Una nueva aventura, una nueva aventura, un nuevo capítulo en tu vida se puede volver a escribir, deja de preocuparte, deja de añorar, deja de perder demasiado tiempo, energía, lágrimas en cosas que en este momento nos están dando, ¿ok? Y como tercero, vuelve a casa, ¿no? Encuentra ese camino que te va a llevar a ese lugar que tú has proyectado, si tú tienes el deseo de formar una familia, un hogar y con esta persona no se dio, camina, continúa porque ese hogar te está esperando ahí, ¿verdad? De alguna u otra manera, también puedes ayudarte muchísimo de tu comunidad, de tu entorno, de las personas que te aman, que buscan impulsarte para que tú puedas sentirte como cobijado y de alguna u otra manera apoyado para poder caminar ese sendero con mucha más fuerza y entusiasmo, ¿ok? Entonces, muy claro el mensaje, literalmente las tres cartas básicamente indican eso y pues vamos a ver el mensaje de tus guías espirituales a través de este hermoso oráculo. Vamos a ver y nos habla. Ahora, dale a tus relaciones una nueva oportunidad, trabaja mucho en eso precisamente, ¿no? En la cordialidad, en que sea mutuo, ¿verdad? Si una persona no quiere estar, no quiere estar. Si una persona no quiere dar, no la forces. Trabaja mucho en esa parte con quien esté dispuesto a hacerlo, pero para poder entender eso, primero tienes que trabajar contigo mismo, ¿no? Básicamente lo que dijo la primera carta, contigo mismo, encender ese plexo solar, quererte, amarte a ti mismo y abrir ese corazón para poder dar y recibir y así las personas puedan también valorar y ver eso en ti, ¿ok? Muy importante este mensaje. Bueno, pues vamos a continuar con el último mensaje que básicamente, déjame recoger las cartas, que básicamente es aquellos que eligieron el caracolito, aquí está el caracol y lo voy a colocar acá. Entonces, vamos a iniciar con el mensaje número 3, las personas que eligieron la opción 3, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ver qué es lo que las cartas tienen para ti, ¿ok? Y vamos a ver, entonces vamos a sacar 4 cartas, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Bueno, muy importante por aquí de pronto, aquí básicamente es tener un poco de cuidado, principalmente tú, o sea, la parte tuya, o sea, la parte que te corresponde a ti básicamente es este, creer un poco más en ti, en las habilidades que tienes, si tú no crees en ti, si tú no te valoras, si tú no te das ese, o sea, ¿me entiendes? Nadie más lo va a hacer. Entonces, por otro lado, entonces, por otro lado, busca también, digo, ten mucho cuidado también con aquellas personas que intenten de alguna manera manipularte, dominarte, mostrarte algo que no es, ¿verdad? ilusionarte. Entonces, en ese sentido, hay que, que las cosas sean, las promesas tienen que ir acompañadas de la acción, ¿verdad? Y en ese sentido, aquella persona que te está prometiendo y que ya va a cambiar y que ya la voy a dejar para estar contigo y que esto y que lo otro y que no sé qué, y nada, ¿se ve claro? O sea, no puedes estar ahí, ¿no? Perdiendo tanto el tiempo. Estos próximos 30 días va a ser un poco de manipulación. Va a ser también, va a haber un poco de tiempo ahí dándole vueltas al mismo asunto. Es muy importante que trabajes en tu autoestima para que a través de eso puedas de alguna manera desprenderte de ciertas personas que solamente te dicen lo que tú quieres escuchar, pero que no lo llevan a la acción. Entonces, en ese sentido, es importante establecer tú un objetivo, qué es lo que tú realmente quieres y tú ir por ello, no esperar a que alguien te lo cumpla o alguien de alguna u otra forma esté ilusionándote, ¿verdad? Esté vendiéndote una historia que nunca va a ser. Entonces, es muy importante también, de alguna u otra manera, no tomar decisiones a ciegas o, como dicen por ahí, no cegarte ante la realidad. No permitir que esa persona te ilusione, te ponga un velo en la cara y te siga, y sigas tú perdiendo el tiempo, gastando energía y viviendo a base de ilusiones o de sueños que jamás se harán realidad. Es muy importante desprenderse estos próximos días, sobre todo de la falsedad. Y una de las formas que puedes hacerlo es trabajar en tu autoestima. Cuando tú veas tu propio valor, cuando tú te mires al espejo y te reconozcas, te darás cuenta cuando estás siendo manipulada o cuando alguien está intentando ilusionarte con algo que simple y sencillamente no es o no se va a dar, ¿ok? Bueno, por aquí dice que es momento de, también vendrán en esos próximos 30 días comienzos en cuanto a emociones, ¿verdad? Probablemente tú decidas iniciar un crecimiento en ti, ¿verdad? O te sincronices con algunas personas que también estarán en crecimiento contigo. Esas personas se unificarán a ti, podría unificarse una persona o alguien a tu vida que estará dispuesto, de alguna u otra manera, a ir paso a paso contigo, ¿verdad? Y si esos pasos van a ser reales. Creo que estos próximos 30 días llegará a tu vida una persona que te va a plantear algo diferente. Algo tal vez no tan mágico como quien busca manipularte, pero algo más certero, ¿no? Ir paso a paso, ir construyendo algo, ir edificando algo que va a ser real, que va a ser tuyo, que va a ser mutuo. Entonces, estate atento de esta persona porque viene de alguna manera, de manera sincera, de manera honesta, a edificar algo. Y si tú estás muy clavada o muy clavado con esa persona que te tiene bien mareado, bien ilusionada, se te podría pasar esta oportunidad o esta persona podría simple y sencillamente, pues, dejarla ir, ¿no? Entonces vamos a ver tres cartas más. Cuál es el mensaje que tienen para ti, ¿ok? Número uno, la carta de la fortuna. Muy interesante también. Puede ser que vengan para ti momentos gloriosos, sobre todo en la parte económica. Y también esta carta puede estar anunciándote esa iluminación que debes de tener en ti, ¿verdad? Eso que mencioné al principio de creer mucho más en ti. Número dos, definitivamente en la parte económica vas a estar de muy, muy, muy suertudo, suertuda, ¿verdad? Y probablemente creciendo o afortunado, ¿no? En muchas partes, en el área sobre todo del dinero. Eso es bueno, eso es bueno. Puede compensar otras cosas. Bueno, pero aquí de pronto habla la carta de la miseria hasta cierto punto. ¿Por qué habla la carta de la miseria? Porque de pronto cuando estamos con la autoestima baja, cuando no creemos en nosotros o cuando de pronto alguien intenta o alguien ve que estás triunfando, que estás avanzando, que te está yendo bien. Ese manipulador o esa persona que no quiere simple y sencillamente verte brillar, literalmente verte brillar, verte triunfar, va a buscar la forma de llevarte a esto. De que te sientas que no mereces eso, que no es suficiente, que se te va a terminar, que no se te va a dar, que no es para ti, ¿no? Porque no quiere que te desprendas de esa ilusión. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no caer en esto, ¿ok? De mantenerte así. Y de que si alguien te dice, sin mí no eres nada, sin mí no vas a poder, ¿qué vas a hacer? Si de pronto llega esta otra persona que te plantea otra visión, ¿no? Siempre va a estar quien busque hacerte sentir así. Pero es muy importante que tú de alguna u otra manera no lo creas. Y la única forma de no creerlo es conociéndote a ti mismo, a ti misma, sabiendo quién eres realmente tú, cuál es tu valor, ¿ok? Y pues bueno, vamos a ver el mensaje final a través de estos oráculos. Vamos a ver qué nos dice. Y por aquí elijo esta carta y nos habla, o sea, literalmente, ¿no? Ámate a ti mismo primero. Así es, te lo voy a poner así, mira. Love yourself first, ¿ok? Ámate a ti mismo primero, ¿ok? Para que puedas atraer a personas a tu vida. Personas que te valoren, que te quieran, que te amen. Entonces, bueno, estuvo súper intensa esta última lectura. Toda me encantó. Me gustaron los mensajes muy claros, muy directos. Espero que les resuene. Y si es así, mil, mil gracias por apoyar mi canal. Recuerden que me pueden encontrar también en Facebook. Igual como María Fernanda Estelar. Estoy en TikTok como María Fernanda Tarot. Si les gustó mi lectura, comenten, compartan, suscríbanse. Y pues nos vemos pronto para otra lectura del amor o del dinero o a ver de qué. Que tengan un excelente, excelente día. Bye, bye. Y no olvides suscribirte al canal. Dale like, comenta y activa la campanita de notificación para los videos que subiré en el futuro. También te invito a que seas parte de las membresías aquí en YouTube. Y no solamente aquí, sino también en Patreon. Ahí podrás encontrar el enlace en la descripción para formar parte de las membresías y el contenido exclusivo solo para ti. Y no olvides seguirme en TikTok, Facebook, Instagram, donde me encuentras como María Fernanda Estelar. Recuerda que en TikTok me encuentras como María Fernanda Estelar 2 o María Fernanda Tarot. Gracias.